Sí, sí. Sí, sí, yo sigo escuchando. ¿Y a mí? Sí, de momento sí. A ver esta rola. A ver, veamos. ¿Me siento aquí? ¿No tenemos que sentar aquí? Me siento aquí para que te hablen, ¿sabes? Por ejemplo en una tela ahí comunitaria. A Mario no lo escucho ahora. Porque no estoy hablando. Ah, vale. Yo voy a los hardcore, me quité el pulsa para hablar. Si grito, me escuchan todos. Yo tengo ventaja. ¿Por qué no? Porque me voy a quitar el volumen de mi micrófono que no me dé la gasa. Sí, yo voy a pagar. Ahí también. Vale, ¿qué crees ese? No tasean. ¡Nos tasean! ¡Nos tasean! ¡Nos tasean! ¡Nos tasean! Errek, no te cagues. Están viendo lo mismo que ya, ¿no? El poli ese... El poli ese... Tasea los huevos. Eso me acuerdo. Me he quedado sordo y tengo los wall 30. ¡Nos tasean! ¡Nos tasean! Yo también voy a bajarlo bastante. Porque si no me voy a quedar mejor. ¡Llegando! ¡Pero tan destino! Hombre, menos mal. Es que nos va a hacer meter más aquí. ¿Qué me estás haciendo? ¡Lol! ¡Miren pa' la luz! Bueno, yo no puedo. Miren pa' la luz. Se me oscure eso. ¡Hola! 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 ¡Ahora sí hay eco! ¡Ahora mola! ¿Me escucha para el micro de Mario? ¿Para el micro de Mario? Sí. Yo también. Yo también. Yo también escucho por mi... El juego está... Una ganzúa. Yo me escondí ya. ¡Hostia! Creo que estoy drogado. Vale, aquí habrá que... ¿Para qué? Eh, no sé. Cristal. Una mina. Mira, aquí hay... Hay pruebas de ensayo aquí. Ok. ¡No me lo sé solo, por favor! ¿Zapatos? 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 ¿Y este tío que lo pasa? ¡Zapatos! ¡No! Te das el cargador del Users. La Kit 클� ¿Qué pasó?' ¡Jijijijijijijijijij ¿Qué ha pasado? Estoy drogadísimo. Enhorabuena idea fumarlo en porro. No, escuchamos los micros tío. Voy a poner el volume de micrófono ¿Ustedes también escuchen por nuestro micro? ¡Abran la puerta, coño! Tengo algo ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Sí Tengo una batería, pero no sé para qué sirve Vale Voy de healer, tengo batería, curación y gas ¿Aquí hay algo? Sí, ahí enfrente ¿Estás gachado? ¿Lo ves ahí? Sí, sí Vale, tengo un inventario lleno, ¿no? Sí, viene He visto un pavo caminando por aquí, por el pasillo Ah, aquí hay botellas para hacer ruido ¿Sí? Vamos, ¿eh? Eh, lo juicio Aquí cerca, ¿no? ¡Payaso! ¿Qué haces, cabrón? ¡Tú o no! No te parece que se me llega No te hagas ayudar al cooperativo ¿Qué? ¡Ah! A ver si salta Salta para arriba Jajajajaja Mira que si, no, no Jajajajajaja Abre no A mira, os abrí la puerta, la puerta de donde? Eso se río, cuida ¿Ves eso? Ahí es tío, ahí es como esta? hay un tio hay una mina, hay una mina en el suelo ¡Esta era la taquilla! ¡No entero nada! ¿Pero qué hacéis ahí? ¡Esta es la puerta! ¿Esto lo puedo dropear? ¡Míralo! ¡Es el poli! ¡Esta suena como las espadas las acertó! ¡Wow! ¡Préstame ese arma! ¡No, no, no! ¡Lo drope! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! 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 Un módulo equipado. Ah, este objeto es para... No, no es para lo que tenemos. Lo voy a tirar. Mira, aquí tiene... Sí, yo tengo uno, pero no sé. El módulo creo que es una habilidad que no tenemos todavía. Vamos a pegarle tú, cabrón. Vale, esto hay que mantenerlo así. Hay que pasar uno por abajo. Ahora Mario, pasa. Está ahí el poli. El poli está ahí. Está abriendo despacio. Estamos trancados aquí dentro. Por favor. Es gasolina. Como en el poli me meto un botellazo, se lo juro. Esto que es? Esto es un antídoto algo. Esto es un antídoto algo, eh. Fíjame Dani, porque no puedo ir. Me cagón. Por aquí Dani, abre esto. Por esta vez. Hola. Aquí hay gasolina también. Hay un papo en el baño. Creo que es el de los gases. Enciendo los generadores. ¿Dónde están los generadores? Mario, Mario se ha perdido, eh. Porque encima nos tranqué aquí dentro, eh. Esto es una lavadora. ¿Esto dónde va? Mira, Mario está ahí. Mario. Es que esto no sé dónde va. Hay un pavo ahí. Cuidado. Está el poli ahí. ¿Esto dónde va? Hay que buscar el generador. La mina se puede rodear. Ah, mira. Uno aquí, Dani. ¿Dónde está? La mina se ríen. ¿Dónde estaba? Nos antes había otros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mina se ríen. La mina se ríen. Esta está full. ¿Aren los circuitos de ambos lados? Siempre está en una pila, eh. Me cagó sin batería. No veo una mierda Suelta, suelta y pongo uno Lo tengo ahora ¡Viene el poli! Le meto el botallazo eh ¡Pfff! ¡Eh! ¡Por qué hijo de puta! Me ha robado un póster ¿Qué tal? El que no tenga batería aquí hay una Falta, falta otro generador ¿no? O este ya no se tiene Aquí es mina Márcala Eh, batería ¿Eh? No, batería de la para la casa Falta otro, otro generador ¿no? Si, hay dos Aparece ¡Hay un tiro en el armario! Cuidado ¡Ay! ¿Qué viene? ¡Ah! ¿Qué me estoy pasando yo mismo? ¡Ayuda por favor! ¡Hola Mario! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! Toma Le metí un botellazo ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue ese grito? ¿Hola? Dios ¿Alguien de autoridad religiosa? Hay un perro en la bañera 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 Hola Le tengo un ladrillo Hay un perro en la bañera Hay un perro en la bañera Hay un perro en la bañera ¡Viene! 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 ¡Viene un perro en la bañera A mí no me pilla Tiene que haber otro engañador por el otro lado Tío, qué susto Tío, qué susto ¡Mario! ¡¿Qué haces, cabrón?! ¡Ahhh! 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 ¡Para que no te pidan! ¡Mario! ¡Que a veces se me apuñaló! ¡Que está... está loco! Hay un mímico por ahí Un tío que imita ¿Esto qué es? ¿A la batería? No, un módulo de mierda Faltan módulos a ese Faltan módulos de rapido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo arranco, lo arranco Lo hice todo perfecto ¡Le di un beso! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, aquí está la llave. Sí, es esta. A ver. Vale, la llave no ocupa espacio, eso también. ¿Qué hace, cabrón? No, no, no. No, no, no. Mira, mira, esta cosa. ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Que viene el bicho! ¡Hostia! ¡Tengo una llave! No, no es la llave. Verdudo. ¡Eh! ¡Lo tengo detrás, lo tengo detrás! Chicos, la... Lo perdí, lo perdí. Los cuerpos también tienen electricidad. Tienen trampas y va a hacer daño. Cuidado. Tienen la llave del ojo. ¡Ahí está! Tienen la llave del ojo. ¡Ahí está! Bien, tenemos una. Nos falta... Abre la puerta número 3. ¿Qué es eso? Madre, se atiende hasta la trampa. ¡Eh! Mira, batería. No tengo ninguna, me la va a meter. No, no. Pila, pila para donde está acá. Ah, mira, hay otra aquí. No sé. Lo había marcado, tío. Lo había tomado aquí. Eh, hay otro aquí. ¡Está ahí, Mario! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Solta la caja, solta la caja! ¡O te quita conmigo! Jajaja. ¡Solta la caja! ¡Solta la caja! ¡O te quita conmigo! Es la corona a la que hay que buscar Le he tirado una botella y no sirve Le he tirado una botella Le he tirado una botella La puerta que marqué está el tío por ahí Yo no soy, yo no soy Le he tirado una botella No le afecta las botellas, ya lo probé Ya hay un puto, hay un puto cañetino me parece Este tío tiene algo Quita En las celdas hay cosas En las celdas hay cosas, pero te muerden los tíos Pero son perros, ¿no? Un poco perros, sí Hay un tío aquí dentro Hay que buscar la corona, la llave corona Pero queremos que mira la tele Para que nos diga la pista Ah, el tío, el soplón, el que hay que mover Si no lo movemos se va hacia atrás Sí, ya está Sí A ver Hostia, me muero, eh Tengo un toque Tengo una ganzúa, bueno Eh, paso Me muero, eh Aquí tiene oscura Hay dos de ellos Uh, gracias Está fumo, ¿no? Ponte la otra Estamos atropeados, ¿o no? Yo veo bien Ahora encontró a DS, la llave Uy, uy, uy. ¡No! ¡Uff! ¡Casi se activa! ¡Dámela, dámela! Porque estoy viendo alucinación. Toma. No me pones a seguir el puto maniquí cabrón. No me pones a seguir el puto maniquí cabrón. No me pones un susto. ¡Aaah! ¡Está aquí la llave! ¡Está aquí la llave! ¡¡Está aquí la llave! ¡Mierda! Iba por Mario Se ríe de eso Hola chicos Que miro Que le puse el festillo a ese lado Esa puerta no abre, tiene festillo Cierrale, cierrale No La tengo, la tengo Donde hay que ponerla Que viene Mario, que viene Si, si Hay que empujar al pavo Hola Lo marqué, está ahí Va por Mario, creo Corre, corre, pues yo otro Tengo tenido el soplón Si viene avísenme Que no veo Ah, si puedo mirar para atrás Puedo mirar para atrás Si, con la Q también El puto Mario entra rompiendo la ventana con el tío detrás Y mira por mi Ah, si puedo correr Ah, es aquí al final Mario, ven Está aquí el pavo Me voy con adrenalina Me voy con adrenalina Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Otro aquí Ah Hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí Mátalo, desee, mátalo Me muero, me muero Me muero Está el otro ahí Es una botella de mierda Mátalo, desee, mátalo Le tiro la botella No Me muero Me morí Oh, qué grande Mario No 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 le pegas a Mario, cabrón Chúpala No, fallé No Vamos a empezar Vamos a empezar Estoy yendo al revés ¿Alguien tiene cura? ¿Por ahí? ¿Alguien tiene cura? ¿Alguien tiene cura? ¿Alguien tiene cura? ¡Fuck! ¡Está ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigue los raíles del suelo, pero está el tío por ahí ¿Alguien tiene cura? ¡Suscríbete! Le vi en toda la calva ¡Rani, corre! ¡Tengo un racista! Lo vi, lo vi, pero no puedo correr ¡No! ¡Hostia! ¡Están todos aquí! ¡Están todos aquí! Morí en la puerta ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Chicos, me fui estando muerto Me fui estando muerto y reviví ¡Pepino! 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 ¡Tú! El poli me mató y me fui arrastrándome hasta aquí Jajajajaja Jajajaja ¡Jajaja! Poli fue la porra ¡Demorable tipo porra! El puto poli me mató y me fuí arrastrándome por el tubo Jajajaja Vale, lo grabé